Los habitantes de Campogala en el corregimiento del Llanito fueron sorprendidos cuando las llamas levantaron sus largas lenguas arrasando la vegetación que encontraron a su paso. En Campogala ayer se trabajó desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Yo hago un llamado muy especial a la gente que vive en las laderas o en los llanos de terrenos planos o quebrados que hagan su prevención, que sus casitas las protejan. ¿Cómo las van a proteger? Haciendo guardarrayas o guardalíneas cada 50 metros para evitar que un incendio forestal les vaya a acabar con su casa. La actuación de los bomberos voluntarios se dio de forma oportuna e impedieron que los estragos de este sector rural en Barranca Bermeja fueran mayores, aunque debieron permanecer horas controlando el mismo. Y quiero avisarles a la ciudadanía en general que los incendios forestales se van a combatir única y exclusivamente de las 6 de la mañana a 6 de la tarde por seguridad de maquinaria y por seguridad de las unidades bomberiles para evitar de pronto una planta urticante, un animal ponzoñoso, una serpiente o algo, porque de noche la verdad el sistema inclusive nos prohíbe combatir después de las 6 de la tarde incendios forestales. No hubo víctimas en esta conflagración, pero sí honda preocupación entre los pobladores por la dimensión que tomó el fuego durante horas, toda vez que este incendio forestal se dio a eso de las 3 de la tarde. El llamado muy especial que hago a la ciudadanía en general es que no boten basura alrededor de sus casas, que recojan la basura, que no hagan quemas ni basuras controladas, que hagan los guardarrayas porque es importante a los pequeños y medianos finqueros. Eso les va a proteger sus fincas, les va a proteger sus potreros y les va a proteger sus casas y van a evitar daño ambiental. Bomberos voluntarios en lo que va corrido del presente año ha debido atender varios incendios forestales y el de una vivienda en el barrio Miras del Paraíso. Gracias. 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 Gracias.